No tienes tiempo, seguro me vas a decir que no tienes tiempo, seguro me vas a decir estoy muy ocupado, pero sabes que, antes que me digas esto, quiero que te detengas un momentito y escucha lo que tengo que decirte, quiero preguntarte, como estas trabajando, trabajas para Dios o trabajas con Dios, creo que tu mayor problema estos días ha sido trabajar para Dios, ya cansate y deja de trabajar para Dios y comienza a trabajar con Dios, sabes que, cuando comenzamos a trabajar con Dios y no para Dios, siempre tendremos una dirección y un momento específico para saber detenernos y saber en que momento comenzar, me doy cuenta de que muchos imperios, muchos matrimonios, muchas grandes estructuras familiares han caído por el simple hecho de que nunca hay tiempo, de que estamos trabajando mucho, me doy cuenta que muchos hombres de Dios están perdiendo su familia, están perdiendo su casa, están perdiendo su matrimonio, ¿por qué? porque no tienen tiempo, porque siempre están ocupados, porque siempre tienen algo que hacer, pero no nos damos cuenta de algo y es que antes que el ministerio que Dios nos ha entregado, primero nos entregó una familia, primero nos entregó una casa, por eso grandes estructuras se están cayendo, familias que eran prúsperas, hoy están siendo miserables, hogares que eran felices, hoy están siendo infelices, ¿por qué? porque hace falta un predicador en casa, hace falta un gran pastor en casa, me he dado cuenta y he comenzado a analizar de qué me sirve ser un gran predicador a multitudes, pero en mi casa no conocen el predicador que yo soy, pero mi familia no conoce el predicador que yo soy, ¿sabes qué? antes de ser predicador a una multitud, yo necesito ser predicador de mi casa, antes de yo enseñarle a otros en la calle, mi casa, mi familia necesita aprender de mí, quiero hacerte esta pregunta, ¿cómo estás trabajando? ¿estás trabajando con Dios o estás trabajando para Dios? mientras sigas trabajando para Dios, te darás cuenta que el tiempo nunca te va a alcanzar para poder aconsejar a tu hijo que tanto anhela escucharte, te darás cuenta que mientras sigas trabajando para Dios, nunca tendrás espacio para una esposa que espera un día sentarse, conversar contigo y compartir tiempo contigo, te darás cuenta que mientras sigas trabajando para Dios no vas a obtener lo que quieres de tu casa y de tu familia, pero nota la diferencia, cuando comienzas a trabajar con Dios, Dios te va a direccionar y te hará entender que aunque tienes un gran ministerio, que aunque tienes un gran llamado, que aunque tienes un gran potencial, que aunque tienes una gran responsabilidad, tienes un ministerio primordial que es tu casa, recuerda, esposa necesita escuchar a su esposo, recuerda que los hijos quieren escuchar a papi, recuérdate esto, que hay un hijo que está diciendo, cuando papi me abrazará y me aconsejará, cuando me dirá lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer, recuerda esto, que cuando aprendes a trabajar para Dios, todo el tiempo te va a sonar, cuando aprendas a trabajar con Dios, vas a cumplir con el mandato bíblico en el cual él dijo, ay, todo tiene su tiempo debajo del sol, no me digas a mí que no tienes tiempo de nada, porque estás comenzando a violar los mandamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo, no tengo tiempo, cuando el ordeno todo tiene su tiempo, necesitas volver a encajar tu tiempo, necesitas organizar tu agenda y necesitas entender que por más la agenda llena y agitada que tienes, hay un espacio que siempre debe esperar, se llama casa, se llama esposa, se llaman tus hijos, necesitamos trabajar con Dios y no para Dios, ¿por qué? pero ¿por qué? Manuel, ¿por qué debemos de aprender a trabajar con Dios y no para Dios? porque me hago una pregunta, ¿qué tú quieres o quién tú quieres que sean tus hijos mañana? me hago una pregunta, ¿cuál es el modelo de hogar y matrimonio que tú deseas y que tú anhelas? me hago una pregunta, ¿cuáles son tus sueños para la familia que no está entregado? tú quieres que tus hijos sean los sucesores del ministerio que tú tienes, pero tú no le has enseñado cómo llevar esa carga, tú quieres que tu esposa sea una mujer ejemplar, una mujer de testimonio y una gran mujer de Dios, pero sin embargo tú no te has detenido a corregirle las malas costumbres que tiene, ¿por qué? porque estás más pendiente a corregir al de afuera, ¿pero tu casa qué? ¿tus hijos qué? ¿tu esposa qué? es muy bueno corregir a otros que están afuera, pero no te estás dando cuenta que tienes el principal mal dentro de tu casa y es donde tienes que comenzar a trabajar ahora, por eso te digo, por eso te digo no trabajes para Dios, trabaja con Dios, cuando tú trabajas con Dios, Él te va a hacer entender y conocer que hay una falla y un escape, que tienes un problema y es en casa, tienes que resolver primero lo de casa y luego resolver lo que está pasando afuera, ¿sabes por qué? porque mientras estás trabajando para Dios, mientras estás trabajando para Dios, estás corrigiendo a los hijos de otros, pero no te has dado cuenta que tus hijos están descarriados porque mientras estás trabajando para Dios, estás corrigiendo otros matrimonios, cuando tú no eres buen esposo, cuando tú no eres buena esposa, mientras estás trabajando para Dios, te estás enfocando en construir otras casas, en cuidar otras viñas, pero la tuya la estás descuidando, es tiempo de que te comiences a dar cuenta que tú necesitas trabajar con Dios, Dios direcciona, Dios te lleva a lugares específicos, Dios te lleva a lugares indicados, ¿sabes qué? tus hijos necesitan un predicador, tu esposa necesita un predicador, tu esposo necesita una predicadora, tu familia te necesita a ti, entonces comienza ahora a organizar tu agenda y comienza desde casa, tienes tan poco tiempo que hace tiempo Dios quiere hablar contigo, pero como no tienes tiempo, no has podido escuchar lo que Él quiere decirte, necesito que te detengas, detente ahora mismo, detente ahora y comienza a escuchar la voz de Dios, comienza a preguntarle ¿qué es lo que tú me quieres hablar? ¿qué es lo que tú quieres compartir conmigo? ¿qué es lo que tú me quieres corregir? ¿qué es lo que tú quieres hacer? y yo estoy seguro que Dios te va a direccionar al lugar que Él te quiere direccionar, ya no vas a andar preocupado por otro y descuidado de tu casa, Dios necesita hablar contigo, ¿cómo estás trabajando? pregúntate esto, ¿con Dios o para Dios? para Dios lo vas a perder todo, pero con Dios vas a ganar mucho, necesito que comiences a trabajar con Dios.